El tequila es por mucho uno de los grandes patrimonios que tiene México, gracias al impulso que se le ha dado y al paso de poco más de cuatro décadas, la bebida espirituosa tiene presencia en más de 120 países del mundo. El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974 que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978 el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza. Además de ser el ícono más representativo de los mexicanos, el tequila es ahora un motor clave para la economía de los jaliscienses, ya que siendo Jalisco la cuna de esta bebida ancestral, su producción es fuente de ingresos para más de 70 mil familias. El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Para ello, en 1994 se conformó el Consejo Regulador del Tequila, organismo que controla y regula la producción de tequila en México y otorga a los productores de agave los certificados para poder ser proveedores de la industria tequilera. En 2015 se produjeron 228.4 millones de litros de tequila y se rompió el récord de exportaciones con 181.5 millones de litros. Mismo que se prevé, será superado al concluir este 2016 con 190 millones de litros y con una presencia importante en las mejores mesas del mundo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.